Si tú el cabello rizado tienes este video, mirar debes. Hola tripulacines, espero que tengan la sonrisa así gigantesco. Hoy les traigo un video que me han pedido desde hace muchísimo tiempo. Me rogaban, me rogaban, me rogaban, me rogaban. Les hicieron un video exclusivo de cortes para cabellos rizados. Así es, aquí lo tenemos. También hay un video del método Curly Girl que es perfecto para este tipo de cabello. También tenemos un video de todo sobre cabello rizado, sin embargo creo que es algo viejito. Y este lo quise hacer más especializado en cortes. Porque cuando vamos a la estética nos dicen ¿Qué te voy a hacer con ese cabello? No, no, no. Esto es un problema, te lo tenemos que reparar. No puede estar así, qué esponjado, qué desastre. O sea, el mío es ondulado, pero de todos modos sé qué pasa eso. Quítate esto, déjame te lo plancho. Entonces sales bien acá. Pero lavas tu cabello, se riza, se pierde el corte y es un corte que nada que ver. Y no, ya no queremos eso. Queremos llevar orgullosamente nuestra textura natural con un corte que le favorezca que haga que se hagan así más bonitas las ondas o los rizos. Y es la propuesta que traigo con este video. Así que recuerda, solo es fuente de inspiración para que tomes aquí los ejemplos y cabellas con tu estilista y le digas Esto quiero que me hagas. Comenzamos. Si te gusta el cabello más corto, te recomiendo llevar una melena más o menos a esta altura que sea recta más un flequito. Es tal vez para un cabello que es espeso. Y el fleco lo tenemos para distraer un poco el volumen de esta parte, es decir, para aligerar. También puede ser que lleves el corte un poquito redondeado, pero se pretende que lleves un solo largo. O sea, que no lo lleves a capas. Pero esta melena va espesa, se recomienda sobre todo, como te digo, en cabellos gruesos y espesos, no tanto en cabellos escasos. Porque por lo general el cabello fino y escaso busca volumen, entonces a este le hacen falta capas. Y por otra parte, el cabello grueso, pesado, espeso, le hace falta como ese aplácate. Entonces necesita el peso de una sola capa. Por eso es que este corte va parejito y con un fleco para aligerarnos el volumen de esta parte. En cierta forma, equilibrar. Un corte shack con fleco abierto, es decir, como tipo de cortina. Este es por experiencia y por excelencia el corte recupera rizos. ¿Por qué? Porque lleva capitas desenfadadas más o menos a la altura de los pómulos. Comienzan capitas, capitas, capitas. Lo que nos da un efecto de ligereza, se forman los rizos y también nos puede dar el efecto de que el cabello está más largo. Alargar tal vez un corte que esté parejo. Si quieres que tu cabello luzca como más ligerito, más ondulado. O incluso si es lástima, si quieres ondas, este corte viene perfecto. Por aquí estarás viendo ejemplos. Se puede llevar en cortitos, también se puede llevar en largos. Solo hay que darle la ondita esta de las capas. Un look muy coqueto, messy, ideal para rizados que sean muy finos. Y quieran volumen o protagonismo en la melena. También están muy de moda. Tenemos un video de este tema que podrás revisar. Aquí te lo voy a dejar aprovechando. Desfilado de las puntas, que es más o menos lo que yo hago. Este es perfecto para aligerar la punta de los rizos y que así se formen más. Pueden ser rizos o pueden ser ondas. Si no tengo rizos, tengo ondas. Entonces, como que le quitas el peso para que se vayan levantando. Es una forma de aligerar, de alargar el cabello. De que no se vea este triángulo enorme que nos da mucho peso. Que a veces también se busquen cabellos que son muy gruesos para que le dé el peso y no se levante tanto. Pero bueno, aquí lo que queremos es alargar, hacer finas las puntas. Y también se consigue, por ejemplo, con este corte tipo unicornio, donde es la colita en frente, que es lo que yo hago. Y despuntas. O también cuando llevas un corte en B. Como que te da la ilusión de unos rizos más finos, formados, ligeros y de que el cabello está más largo. Y siempre el desfilado o degrafilado, que sea más por el estilo de las puntas, no tanto en la raíz. Porque si tu cabello es rizado y lo haces en esta parte, terminas con una bola aquí arriba y mechones largos. Lo común es que no sea favorecedor y mucho menos cómodo. El volumen que tarda años en bajarte, sobre todo en cabello realizado. Así que no, no, no se dejen entre sacar de su raíz. Jamás. Jamás. Y si quieres un cambio más sencillito, está el flequillo XL. Y sobre todo esto se lleva de lado. Es perfecto para rostros redondos o un poquito más cuadrados o angulosos. Porque no suaviza y alarga las facciones. Lo puedes combinar con un bob, con un long bob. Y al momento de que lo estilizas, da la apariencia inmediata de un cabello más sano. Y vas presumiendo también tu textura natural. ¿Por qué? Porque llevas tu rizito bonito aquí en la parte de enfrente. Así que este flequillo XL tampoco falla. Puedes llevarlo incluso con una melena larga para darle un refresh al resto del cabello. Y mira, lo quitas, lo pones. Es la recomendación perfecta y rapidísima para animar las melenas rizadas. Para rizos muy cerrados, que podría ser el afro, se recomienda este corte redondeado o round afro. Que está dentro de las tendencias también. Este video super cool de 2020. Bueno, aquí las capas son cortas intentando dar este look redondeado. Es bonito, es llamativo, muy de los 70s. Pero está de regreso presumiendo siempre la textura natural de tu cabello. Se puede llevar con flequito también. Por aquí estarás viendo ejemplos. Si quieres darle total protagonismo a tu melena, este es el corte para ti. También si tu rizo es muy cerrado. Por lo mismo, necesita mucho mantenimiento para que tenga esta forma redondeada. Perfecto también para rostros que son muy angulosos, con facciones duras. Porque es muy cute, lo suaviza todo. Es armonía, es como una florecita. De hecho, es el look como de una melena florecida. Que es lo que comentábamos en este video de tendencias. Que espero que hayas visto. Si ya lo viste, dime. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Presúmenos aquí abajito. Los cortes con capa delantera también son una opción perfecta y rápida de cambio para cabello rizado. Son como estos marcos de color o bloques de color que llevamos para enmarcar el rostro. Pero estos serían dos mechones cortos o más cortos que el resto del cabello. Está muy cool, simple, sencillo. Lo puedes llevar también con otra clase de peinados. Como colitas, algo más recogido. Da movimiento a las melenas que son más densas y parejas en la parte de atrás. Como que te da este toque divertido y de personalidad en el cabello. Así que pruébalo. Es algo sencillo. Simplemente hazte el partido por la mitad. Se puede hacer en casa. Cortas tus dos mechoncitos y la parte de atrás la dejas como más normalita. Sería como este marco al rostro con mechones. La melena midi densa. Por aquí estarás viendo ejemplos. Puedes llevarlo con fleco o sin fleco. Por lo general es el look perfecto para las que estamos como indecisas. De que no quiero largo, pero no tan largo, pero no tan corto, pero no pixi. Entonces es un look sencillo. Algo más parejito. No lleva capas. Simplemente es una melena mediana. Y por aquí estarás viendo ejemplos. Aquí sí será necesario estilizar para que la melena se mantenga en orden. Que no se levante tanto porque no buscamos con esto un corte triángulo. Sino algo más denso, parejito. Como más impecable, recto, pulcro se podría decir. Entonces si hay necesidad de meterle tal vez más producto. O algo que haga que se mantenga pesadito y con este orden tan espeso. Un estilo clásico y que nunca falla es la Maxi Melena. Tal vez un look más indie, desenfadado, más antisistema. Y esto es cuando tu cabello es muy abundante, grueso. Que no puedes con él estando cortito porque es demasiado el volumen. Entonces lo que necesita es el estate quieto. Dejarlo crecer para que solito vaya pesando, pesando, pesando y se calme este rizo. Por otra parte, no sería el largo ideal si lo que buscas es definición y tu cabello es demasiado fino. Por lo general cuando va creciendo y simplemente pides el despunte en la estética. Va tomando solito su forma, no hay necesidad de darle que la capa aquí, que la capa acá. Sino que tú te vas a ir acomodando con el paso del tiempo. Incluso puedes despuntar en casa con tu cuernito de unicornio o simplemente viendo las puntas. Así lo vas a dejar crecer y de pronto te vas a topar con un look que te va a encantar y va a ser el ideal. Simplemente despidiéndote de tus puntas que se van maltratando. Y dejándolo crecer, crecer, crecer para que pese. El pixi en cabello rizado es perfecto para las chicas que tengan rizos escasos, un cabello finito y quieran definición. Porque lo puedes dejar más largo y bonito en la parte de arriba. Se forman los rizos, se levantan, esto va como más pegadito a la cabeza. Por aquí está la cien de ejemplos. También luce excelente, pero por otra parte, si tu cabello es muy, muy, muy abundante. Va a sacarte canas verdes porque sí necesita bastante mantenimiento. Pero por otra parte, también podría ahorrarte el trabajar con tanto volumen y estilizar tu cabello todos los días. Que llega a ser desgastante si quieres tu rizo definido. Entonces podrías llevarlo cortito, estilo pixi, con los rizos más pegaditos a tu cabecita. Y así nos ahorramos algo de trabajo, aunque tu cabello sea abundante. Dependiendo. Pero un cabello rizado también puede llevar un corte pixi. No es ningún impedimento. Porque me han dicho, es que mi cabello es ondulado, es que es rizado. Pues con más razón lleva el corte pixi. Porque lo puedes dejar larguito en la parte de arriba y se ve bien chulo. No me dejarán mentir los ejemplos. Otro corte perfecto para atrevidas es el corte triángulo. Donde el volumen va en las puntas. Aquí por lo general el corte va más parejito. Por encima de los hombros va más cortito en la parte de atrás. Y con una progresión hacia adelante más larga que hace ver la forma de triángulo. Perfecto para personas cuya frente es más amplia. Porque así equilibramos todo este asunto. Desde luego es para personas atrevidas. Porque muchas tratan de evitar que se forme este triángulo en los cabellos rizados, esponjados y ondulados. Porque desde luego siempre tiende a formarse. Y muchas veces lo que buscamos es que luzca más alargado. Y no con este gran peso del volumen que está tratando de crecer y separarse de las otras capas o de los otros cabellos. Espero más o menos me entiendas cómo va este corte. También es de mucho protagonismo como el afro redondeado. Y por aquí estarás viendo los ejemplos. Y si no lo sabías, también hay técnicas especiales para cortar el cabello rizado. Para eso el estilista necesita la certificación de esa técnica. Por ejemplo está el Risa Cut que es para optimizar volumen, textura y el brillo en el cabello rizado. Su meta es mantener el largo y el volumen. Por otra parte está el Deva Cut que es para enmarcar el rostro. Y para que el cabello luzca precioso estando rizado en su textura natural. Así que cuando lo planchas o lo estilizas suele verse algo irregular. También está el Oidat que es un corte a capas donde se pretende que los rizos respiren y se formen con más libertad y movimiento. Y bueno tripulación, estos son los cortes para cabello rizado. Espero les sirva, que se inspiren sobre todo porque para eso son esta clase de videos, no son reglas. Son fuente de inspiración como siempre les digo. Y yo sé que a veces falta esta orientación de que ¿qué corte me viene bien? ¿O qué corte me puedo hacer si mi cabello es ondulado, es rizado, es esponjado? Pues estos cortes te pueden ayudar bastante para que no te dejes en la estética cuando te digan. Es que traes un desastre, te voy a rapar o te lo voy a lasear. No te dejes, si te gusta tu textura natural puedes rockearla bastante bien con cualquiera de estos cortes. Así que de todo corazónzote espero que este video te haya iluminado. Que te sirva muchísimo o que se lo compartas a alguien que esté en la completa soledad y desorientación. Acerca de qué corte se podría hacer si su cabello es rizado. Ama tu textura, cuídala, encuentra su mejor versión y verás que ella lo va a reflejar, te lo va a agradecer. Hablamos de la textura, ¿verdad? Por aquí te dejo mis redes para cualquier duda, también abajo en la cajita de información. Y cualquier cosa, por aquí ando. Busca la sencillez con estilo, ayúdame a ayudarte que para mí es un placer. Bye. Busca la sencillez con estilo, ayúdame a ayudarte que para mí es un placer.